Pues, ¿qué ha pasado con España, Chihuahua? Es que, pues, mientras más se da información de lo que está pasando y lo que ha pasado en Valencia, con el fenómeno de la Dana y en otras partes de España, cada vez, pues, la información es más dura y más intensa. Y es que ahorita estamos hablando ya de que hay mil novecientos, no se había querido, de hecho, la nota que les tenía ahorita, la nota que les tenía ahorita era que no querían dar información de este tema, pero empezó a haber mucha presión por los medios y ya empezó a salir este reporte, ¿verdad? Según lo que, lo que publique, y vamos a poner aquí el periódico, ¿verdad? Según lo que publica este periódico de Ibiza, allá en España, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Ahí lo está leyendo ya. Confirmados mil novecientos desaparecidos provisionales en Valencia, ¿verdad? No se sabe dónde están estas mil novecientas personas. Imagínense ustedes. alertan también que los hospitales están en el borde del colapso, dice este periódico. O sea, imagínense ustedes de qué tamaño de problema estamos hablando, pero pues claramente aquí yo creo que, bueno, habrá seguramente muchas reacciones. En un principio, al principio del video, veíamos cómo se está reportando una serie de voluntarios, ¿no? Han estado compartiendo esto en redes, ¿no? Donde se ve aquí, dice, vamos a ver si podemos leer esto. Dice, eh, miles de personas salen desde Valencia a las poblaciones del sur afeitadas por Dana, ¿no? Comenta por ahí alerta mundial en Twitter, en X, ¿verdad? Bueno. Dice, se organizan solos a través de grupos de Telegram y WhatsApp y se ve, pues, ahí las filas de gente caminando, ¿no? La gente apoyándose entre ellos, pues, al verse desbordados las autoridades a la hora de tratar de resolver la situación. Las cifras que está dejando este fenómeno cada vez son más duras. Dicen que, bueno, el día de hoy, el Centro de Coordinación Operativa Integral, el SECOPI de la Generalitat Valenciana, Epicentro Institucional de la Respuesta al Desastre, habría informado que la cifra es provisional de mil novecientos desaparecidos, un número que esperemos se reduzca y que resulte que por ahí estaban bien, pero que no se habían comunicado, etc. Esperemos que de ellos, pues, la mayoría estén bien, ¿verdad? Esperemos que todos estén bien, obviamente. Pero, pues, esto, mientras tanto, no se sabe. También se sabe que son doscientos cinco confirmados fallecidos, aunque hay setenta cuerpos que están localizados y de los cuales todavía no se hace el levantamiento oficial. Así que se va a hacer durante el día y, pues, ya no serán doscientos cinco, serán doscientos setenta y cinco, una cosa así. O sea, durísimo. Y, bueno, lo que, ojalá que estas personas que ahorita están reportadas como desaparecidas, que son mil novecientas, pues, que estén por ahí, ¿verdad? Que estén bien, ¿verdad? Pero, bueno, mientras tanto, esto es lo que está pasando en España. Iremos actualizando la situación. Lo que también les puedo comentar es que vienen lluvias, ¿verdad? Van más lluvias para allá. Vamos a ver el acumulado de agua, cómo, cómo está, qué está pasando, porque ya la acumulación de agua, pues, puede observarse que de aquí a los próximos días, a ver si podemos observar, poner esto aquí en pantalla, de aquí a los próximos días, la zona con más probabilidad de lluvias, ¿verdad? Vamos a extender esto a toda la semana, ¿no? Para ver cómo viene desde el día de hoy viernes hasta el día viernes ocho, ¿verdad? Hace una semana completa, ¿no? Y aunque no es mucho, a ver si lo puedo poner por aquí, ahí está, no es, no es mucho, pero sí, pues, hacia Valencia es donde aparentemente va a ser en las zonas con más lluvia, ¿verdad? Esta es la zona de Valencia, si nos alejamos un poquito, pues, también a Portugal va a tocar lluvia, ¿verdad? Y la parte norte hacia Barcelona también va a estar lloviendo. Pero en esta zona en Valencia, donde fue el problema más grave, pues, ahí va a estar también las lluvias bastante intensas, ¿no? Ahora no va a ser todos los días, va a haber días que llueve más, que llueve menos, etcétera, pero evidentemente, pues, habrá que estar muy atentos a esta situación, porque, pues, se vienen problemas con este asunto, se vienen todavía más potenciales lluvias en una zona que, pues, ya fue muy afectada, ¿no? Y que, pues, en los próximos días, o sea, en las próximas semanas, se van a venir más lluvias, más tormentas para buena parte de España. Así que, pues, bueno, habrá que estar muy atentos a esto y ya no volverse a confiar, ¿no? Otros asuntos importantes de lo que está pasando en el mundo, este, espera, me dañito que tengo algo de, miren, aquí está, aquí lo tengo. Bueno, no estaba el tema meteorológico, que quería, ya sabía que había lluvias, que habían lluvias, pero ya lo comenta el mismo servicio meteorológico de aquella zona, en la que dice lo siguiente, el sistema de baja presión responsable de las inundaciones más devastadoras de las últimas décadas en Valencia, también está marcando nuevos récords en los que, por cierto, se esperan más lluvias para la próxima semana. Según lo que reportan, el diluvio que provocó inundaciones no, no, este, pues, bueno, no se actuó a lo mejor a tiempo, pero esperan que esta alerta roja que se emitió desde el día, que fue el día jueves, ¿no?, me parece, pues, asegura que expiró, que ahorita están un poco más tranquilas, pero seguirá habiendo alerta amarilla y naranja para algunas regiones del sur del Mediterráneo, a medida que las tormentas van a seguir avanzando para los próximos días. Las fuertes tormentas eléctricas en el noreste han estado también reportándose en aquella región del mundo. Pues, bueno, seguirán las lluvias aparentemente, ya como quiera en la noche, vemos, a ver si tiene otra actualización. Está muy escueta esta, pero bueno, vamos también a otro asunto. Bueno, hay, bueno, un aviso en el que aseguran que, bueno, hay ocho personas ahorita que están intentando ser rescatadas. Esto allá en Serbia, en la que se derrumba un tejado bastante grande en una estación de trenes. De momento se sabe oficialmente que ocho personas perdieron la vida, pero obviamente, pues, podría haber más gente bajo los escombros. Es el techo de una estación ferroviaria que, según el ministro, el Ministerio de Interior del país, habría colapsado. Se habría derrumbado esto en la ciudad de Serbia de Novi Sad el día de hoy, viernes 1 de noviembre. Pues, bueno, así las cosas en ese asunto. Por cierto, ya hay más información de qué pasó con aquel edificio que colapsó de 10 pisos en Argentina. ¿No? Vámonos a, vámonos a ese asunto. Bueno, a ver, ya se sabe que hay cinco sospechosos detenidos por parte de la fiscal Verónica Zamboni. Cinco sospechosos detenidos ante el derrumbe en Villa Gesell. La justicia sospecha de fallas en la construcción de un ascensor y detuvieron a un contratista, ¿no? Según lo que reportan, pues, bueno, es lo que pudo haber dañado la estructura. La fiscal Verónica está investigando el derrumbe del apart hotel Dubrovnik en la ciudad de Villa Gesell, que dejó, pues, dos personas sin vida, una mujer herida y a seis desaparecidos. Según lo que reportan, revelaron varias anomalías con respecto a la construcción de un nuevo ascensor, según relataron fuentes oficiales, y así, pues, bueno, lo han estado reportando a distintos medios argentinos. Bueno, pues, es por ahí, parece ser que la falla, ¿no? Es un edificio que claramente, pues, se ve ya algo viejo, pero, pues, es una torre de 10 pisos y estaban haciendo este, ¿cómo se llama?, este elevador. No sé si le habrán golpeado alguna estructura o en qué se basan, pero, pues, aseguran que pudo haber debilitado la estructura y que provocó esta situación. Aunque, evidentemente, esto es presuntamente, ¿no?, porque se está investigando. ¡Gracias. Gracias por ver el video